En esta ocasión vamos a llevar el tema Servicio al Exportador de PromPerú. Vamos a comentar y vamos a platicar un poco también para que ustedes sepan cuáles son los servicios que brindamos en nuestra institución y que les pueda ayudar ya sea en temas de orientación, promoción comercial y demás servicios que es de mucha utilidad para todas las empresas que están iniciando en este rubro que quizás ya también ya están y desean más información en diferentes temas en cuanto al proceso exportador. De igual manera, aquí van a poder ustedes revisar el correo del departamento que es exportaciones.com.gov.pe para cualquier duda que tengan referente a todo lo que es el tema de exportaciones. Entonces vamos a iniciar. A ver, ¿cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos a través de nuestra institución? Brindamos diferentes temas de servicio como el tema de orientación. Aquí vamos, en las demás diapositivas lo vamos a desplegar de manera mucho más profunda, pero en general el tema de orientación que es una orientación personalizada a las empresas o a las personas. ¿Cuál es nuestro público objetivo? Van desde usuarios como persona natural. Pueden ser estudiantes, investigadores, personas que recién están iniciando en el tema de exportaciones, que quieren obtener información abierta a público en general. Desde abierta a público en general como personas naturales hasta empresas que ya están constituidas, que pueden ser empresas interesadas en exportar, que quieren iniciar en el rubro. Ya empresas que están exportadores en procesos, que son empresas que exportan quizás de manera esporádica y desean información referente a regulaciones, quieren incursionar en un mercado, regulaciones, cómo abrirse a nuevos mercados, etcétera, ¿no? O ya también exportadores actuales que ya exportan de manera continua en grandes cantidades y desean quizás nuevas actualizaciones de regulaciones, leyes que se han aperturado, mercados que estén abiertos, cómo contactarse con mayores, cómo promocionar sus productos, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro público objetivo da desde una persona natural hasta ya empresas que estén exportando en forma continua. ¿Cuáles son los servicios que ofrecemos, como les estaba mencionando anteriormente? Orientación, que es de forma personalizada. Lisbeth, necesito exportar hacia Estados Unidos, Kino. Se le brinda cuáles son las documentaciones, regulaciones, aranceles, impuestos que hay que considerar para enviar su producto hacia el exterior. Una orientación personalizada. En tema de información, vamos a encontrar todos los materiales que PromPerú realiza y demás también información que nosotros recolectamos a través de nuestro centro de información comercial, plataformas que manejamos para que ustedes los puedan revisar. Son materiales ya que están archivados en diferentes plataformas. Capacitaciones. Tenemos diferentes capacitaciones que están abocados, todo relacionado al sector exportador, ¿no? Una de las capacitaciones, por ejemplo, que también lo vamos a ir ya a mayor profundidad mencionando más adelante, son las capacitaciones del miércoles del exportador, que son temas de sensibilización e información para que ustedes puedan tener todo el conocimiento necesario para llevar a cabo una exportación exitosa. Asistencias técnicas, que son, eso va abocado más aún como pequeños, son programas, cursos a través de todos los especialistas que van a estar de la mano con ustedes para desarrollar programas de, por ejemplo, ¿no? Realizar un plan ex, un programa de, perdón, un planeamiento estratégico de exportaciones, etcétera. También tenemos el tema de promoción comercial. Ok, tenemos dos servicios, ¿no? El tema de orientación, capacitaciones, pero también cómo promocionar mi producto, cómo llegar al exterior. Entonces, también tenemos una sección en cuanto al tema de promoción comercial que lo vamos a ir desarrollando en las demás diapositivas. ¿Cuál es nuestro objetivo con todo esto? Es mejorar la competitividad de las empresas potenciales exportadoras y exportadoras, que son las empresas que forman de forma continua, para que éstas puedan posicionarse en el mercado exterior. Y de esta manera nosotros brindarles toda la información necesaria a través de todos los materiales de una información personalizada y de información que ya se encuentra depositada en las diferentes plataformas que vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, ¿cuáles son los temas de los puntos de orientación que nosotros tenemos? Actualmente estamos dando la orientación, por ejemplo, también de manera presencial. Se pueden acercar a nuestros módulos de atención que se encuentran en la avenida Jorge Basadre 610. Entonces, la atención es de lunes a viernes. En las mañanas es a partir de las 8 y cuarto hasta las 12 y 45. En las tardes a partir de las 12 y cuarto hasta las 4 y 45. Sí, esta atención, como les menciono, es personalizada, se le brinda información todo referente a su producto o a información que ustedes deseen, participación en ferias, cómo participar en programas, regulaciones, documentaciones, etc. Aparte del servicio de atención presencial, también tenemos en diferentes oficinas macroregionales que se encuentran ubicadas en las diferentes partes del Perú, donde ustedes van a poder también acercarse, solicitar información y recibir capacitaciones por parte de estas oficinas macroregionales. Entonces, esas son las áreas presencial. Aparte de la asesoría presencial, también contamos con un correo electrónico, que es exportaciones.arroba.peru.gb.pe, donde también pueden realizar sus consultas, todo referente al tema de exportaciones o promoción comercial de acuerdo a su producto. Por otro lado, también tenemos la atención vía telefónica, donde las consultas lo van a poder realizar a través del número 604-5601. Entonces, también tenemos la atención vía telefónica los mismos horarios, de lunes a viernes, en la mañana a partir de las 8 y cuarto hasta las 12 y 45, por las tardes de 2 y cuarto hasta las 4 y 45. Todo consulta referente a exportaciones, documentación, beneficios tributarios, promoción de su producto, etcétera. También en cuanto a la orientación vía telefónica, entendemos que toda la información, quizás si es que no es completa, también se le puede reforzar a través de un correo electrónico, ¿no? Entonces, va a depender de la consulta que ustedes tengan también, ¿no? Pero este es uno de los canales también que tenemos, que es la vía telefónica, que está aperturada. Ahora, otro canal que también sacamos por todo esto de la pandemia que se originó, fue uno de estos canales que es el WhatsApp exportador. Ahora, ¿quién no tiene WhatsApp, verdad? Entonces, si desean una consulta rápida, una consulta puntual también, si ustedes así lo desean, pueden comunicarse a través de nuestro canal, que es el WhatsApp exportemos, donde van a poder solicitar información referente a oportunidades comerciales, estudios de mercado, orientación sobre el proceso exportador. Y, por último, tenemos también la atención a través de videoconferencia, te le exportemos, ¿sí? Tenemos a través del exportemos, simplemente ingresan a este enlace, ustedes pueden ingresar al enlace, completan sus datos básicos, no es que sea un formulario largo de llenar, es un formulario corto, solo con sus datos básicos, y les van a consultar, ¿no? ¿Qué tipo de orientación deseas? Si es una orientación, porque ahora actualmente tenemos dos tipos de orientación, en cuanto a las videoconferencias. Una atención que es para las asesorías de exportaciones, y otra asesoría que es para el tema de la biblioteca virtual, ya que contamos con un especialista en la biblioteca, donde también les van a poder brindar la señorita, que es la encargada de Leslie González, les va a poder brindar mayor información sobre los, en cuanto a los estudios que manejamos, materiales, revistas, quizás ustedes están en un tema de investigación y desean algún tema de estudios realizados, no sé cuáles son los principales mercados o los estudios realizados de camarones, la especialista les va a poder ayudar a encontrar estos archivos o en qué plataformas, ¿no? A través de una asesoría virtual. Entonces tenemos dos tipos de asesorías, las asesorías para exportaciones y virtuales. Ahí ustedes van a señalar qué tipo de asesoría. Ahora, ingresan al formulario, llenan sus datos, seleccionan el tipo de asesoría que desean y les va a arrojar, porque hay algunas personas que hacen eso y cierran el formulario. No, automáticamente cuando llenan eso, le colocan aceptar y les va a arrojar un enlace, que es un calendario. Van a ingresar ese enlace y van a encontrar un calendario donde ustedes van a poder seleccionar la hora y la fecha de su asesoría. Quizás no tengo tiempo esta semana, lo quiero asignar para el próximo lunes a las ocho y media, selecciono el horario y automáticamente me está llegando al correo electrónico que he ingresado un enlace para que una asesora se pueda conectar a la hora que esté seleccionando. Ustedes seleccionan el día y la fecha de su asesoría. ¿Sí? Como le menciono, todo referente al tema de exportaciones. Entonces, esto es de gran ayuda también para ustedes, para que ya puedan agendar una asesoría virtual si están interesados en incursionar en el tema o desean mayor información. Lo mismo. Entonces, ya vimos los tipos de orientación que tenemos, orientaciones personalizadas, presencial, a través del correo electrónico, exportaciones, arroba promperu.gov.pe, el telefónico, que es el 604-5601, a través del WhatsApp, que es el 990-061-994, y a través del virtual, que es el Teleexportemos, a través de este enlace. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la información. ¿Qué tenemos en información? Actualmente, nuestro portal es exportemos.pe. En esta plataforma, nosotros hemos depositado toda la mayoría de los documentos que tenemos en cuanto a temas de exportaciones. Por ejemplo, tenemos el primer item que ustedes van a poder visualizar arriba los primeros items es de inteligencia para exportar. Van a poder encontrar estudios de mercado. Uno, seleccionando por productos, buscando por productos, por mercados, publicaciones, que son actualizaciones, referente a exportaciones, podcast, que también se está manejando esta información, videos, que también lo van a poder encontrar en nuestro portal de YouTube. La mayoría, o en cuanto a los miércoles del exportador, o que se dan los seminarios, son grabados. Entonces, estos seminarios grabados que se dan, lo van a poder encontrar en el portal oficial en YouTube, que es PromPerú Oficial. ¿Sí? También tenemos infografías, estadísticas, que lo vamos a ir viendo más adelante, estadísticas actualizadas, ya que la información en cuanto al tema de estadística que nosotros jalamos es a través de la página de Sunat. Y recuerden que Sunat es la entidad que registra las exportaciones y las importaciones. Entonces, las estadísticas más actualizadas que van a encontrar va a ser en esta plataforma que nosotros manejamos, que es el PromPerú Estat, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Sí? También acá en nuestro portal de exportemos van a poder encontrar, por ejemplo, ¿no? En cuanto a estadísticas, esto es lo que les estaba mencionando. El portal se llama PromPerú Estat. Aquí ustedes van a poder encontrar estadísticas actualizadas. Lo voy a colocar en cómo lo van a poder a ver. PromPerú Estat. Lo buscan, lo estoy colocando en el chat, lo buscan así en Google, PromPerú Estat, y les va a arrojar esta plataforma. Hay cuatro formas de realizar su búsqueda. Las más comunes son a través explorar por países. No sé, tengo un familiar en Italia y quiero yo ver cuáles son las oportunidades, qué producto más se está exportando hacia Italia porque para yo poder, ¿no? Ofrecer mis productos. Puedo seleccionar el país, puedo seleccionar la por año, por mes y me va a arrojar cuáles son los productos que más se está exportando hacia ese país. Lo mismo con la partida arancelaria. Coloco la partida arancelaria y me va a arrojar exacto, ese es el enlace y me va a arrojar cuáles son, hacia qué países se está exportando de manera frecuente la partida que yo estoy digitando. Y si por ahí, si ya están en la plataforma, ahí donde dice debajo de estas opciones cifras actualizadas, esta es una captura que está un poco desfasada, pero ahí les va a arrojar la fecha en cuanto a la última actualización que usualmente eso se realiza cada fin de mes. Entonces, es la estadística más actualizada que van a encontrar en cuanto al tema de exportaciones, la más verídica, porque como les menciono, es información jalada a través de la página de Sunat. Esta es más o menos la información que les arroja. Esta es a través de la partida arancelaria. ¿Cuál es el país a donde se está exportando? El valor del peso, en cuanto al peso, al valor de la mercancía. Pueden filtrar ustedes por año de interés o pueden también filtrar por mes. Depende de la información que ustedes estén buscando. ¿Qué más van a poder encontrar en información? Van a poder encontrar las plataformas. Uno tenemos el Infocenter y el otro que es el repositorio institucional. En cuanto al Infocenter tenemos, es nuestra biblioteca virtual donde van a poder encontrar materiales realizados por nuestra misma institución. ¿Sí? Que son, por ejemplo, estudios y perfiles de mercado, datos estadísticos, publicaciones realizadas por nosotros. Y también por otras instituciones. Perdón, claro, por nosotros y por otras instituciones. En cuanto al repositorio institucional, solo es material generado por parte de nuestra institución. Por ejemplo, en el repositorio están todos los materiales, incluso esto debe estar publicado posteriormente, todos los materiales realizados en los miércoles del exportador. En las capacitaciones que se realizan de manera interna también están todas las publicaciones publicadas en nuestro repositorio. Materiales, estudios realizados, también todo por parte de la institución en el repositorio. Instituciones no solo de PromPerú, también otras pueden ser, como por ejemplo, van a poder encontrar quizás ahí algunos materiales normativas técnicas, fichas de mercado por otras instituciones, por ahí los cinco terms de otros, de otras, realizadas por otras instituciones, todos materiales en la biblioteca virtual. Es ahí donde les digo que te contamos con una, la especialista que es la señorita Leslie González, que si desean saber exactamente cómo buscar este tipo de material o qué otra plataforma podrían encontrarla, pueden solicitar esta asesoría virtual a través de ella. En el tema informativo también tenemos el aula virtual. ¿Qué es el aula virtual? Esta es una plataforma que es muy dinámica, muy amigable, ya que les va a mostrar información no solo a través de materiales bibliográficos, que son materiales que son para leer, PPT, y también se les va a presentar videos, videos interactivos en estas pequeñas imágenes como ustedes pueden ver, que son videos en realidad muy fáciles de entender y nuestro personaje principal es Exporberto. En cuanto les va a explicar cómo se realizan temas referentes a exportaciones, tenemos diferentes temas, por ejemplo, uno de ellos como ustedes van a poder visualizar en los cuadrados, el tema de exporta fácil, herramientas de sostenibilidad, identificación de operadores logísticos, cómo yo puedo identificar un buen operador logístico para poder enviar mi mercancía, cómo utilizo el servicio de exporta fácil que muchas personas consultan, cuáles son los requisitos establecidos para el tema de exporta fácil, puedo enviar una mercancía fresca, puedo enviar textiles, puedo enviar muestras o no, cuáles son las cantidades determinadas, cuánto es el valor hasta donde puedo enviar, todo esto va a estar a través también de este video y material en el aula virtual. Ahora, como les estaba mencionando, este es el aula virtual donde van a poder encontrar pequeños cursos. Dentro del aula virtual tenemos un curso maestro. ¿Qué es el curso maestro? El curso maestro es uno especializado que va a llevar dentro, cuando van a ingresar van a encontrar así siete módulos, siete cuadrados que van a tener que ir completando paso por paso. Es el único curso maestro que les otorga una constancia por haber completado todo este curso. Para ello, obviamente, cada módulo es una fase, tienen que llenar el examen o la evaluación que se les va a ir arrojando, se les va aperturando el otro módulo, leen información, ven el video, llenan el examen o la evaluación y así van llenando hasta culminar todo. Una vez culminado recién todo, se les está otorgando esta constancia de participación en el curso maestro. Eso es a través del aula virtual. Solo son cursos informativos, todos son cursos nada más informativos. Solo el curso maestro que es el aprendiendo a exportar paso a paso en siete cuadrantes de siete módulos es el que les da la constancia de participación. Siguiente, tenemos la plataforma LATE, LATE.gov.pe. ¿Qué es LATE? LATE es una plataforma donde ustedes van a poder revisar información de una manera mucho más concreta y resumida. Por ejemplo, simplemente yo ingreso a LATE, coloco mi partida arancelaria, coloco el país de interés y uno me va a arrojar información desde los datos estadísticos, regulaciones, ferias que están disponibles con PROMPERU para participar, algunos operadores logísticos, información sintetizada de todo lo que podrían ser utilidad para la partida que ustedes están buscando y es el país que están buscando. Por eso es una página integrada donde van a encontrar diferente tipo de información referente a exportaciones. aparte de también contamos con materiales en físico. Les estaba comentando que tenemos la biblioteca virtual, así como tenemos la biblioteca virtual en nuestra misma sede Avenida Jorge Basadre donde ustedes pueden recibir la asesoría presencial, contamos con la biblioteca en físico y quizás no sé si algunas personas saben o no, pero si han estado, ha habido material que se está entregando en físico que ustedes mismos se lo han podido llevar. por ejemplo, este tipo de folleterías que se pueden llevar ustedes y van a encontrar materiales referente a exportaciones. Teníamos materiales que eran guías de medios de pago, dos tomos que son libros grandes, dos tomos que han podido, que pueden, que están todavía en las instalaciones, que pueden ustedes acercarse y solicitar ese tipo de tomos que son medios de pago, ¿no? No sé, el seguro, cuáles son las, había un módulo que es conceptual, son dos módulos, uno de estos módulos, por ejemplo, es un tema más conceptual y el otro son a qué banco se les ha hecho y más o menos cuáles son las tasas que se les estaría cobrando y todo ello, ¿no? Es mucho más ya referente a precios o costos sobre los medios de pago. También había, por ejemplo, este tipo de folleterías que son ya revistas realizadas como Superfoods Perú, el tema de comercio sostenible, en este librito que ustedes van a poder encontrar, verde, van a poder encontrar cuáles son los programas que ofrece PromPerú para todo lo que es el tema de comercio sostenible. Sí, por ejemplo, dentro de esto están uno de ellos, las buenas prácticas de comercio justo. Ahí les va a brindar información de qué se trata las buenas prácticas de comercio justo, cuáles son los requisitos, cómo llevar a cabo todo ello, etcétera. Son libritos o materiales que se pueden llevar y algunos también solo son que pueden ser revisados ahí. Va a depender de qué material sean. Si desean algunos de estos folletos, libros, materiales, libros, revistas que se han estado dando por las ferias, después de cada feria, a veces cada evento realiza su propio revista de cómo se ha desarrollado el evento y que es de mucha utilidad en realidad. Por ejemplo, he visto que es bastante para las personas que son de textiles, les encanta revisar estas revistas ya que ahí van a encontrar las tendencias que se han estado llevando en estas ferias. Entonces, depende de que algún material esté disponible o no, ustedes la pueden revisar en la biblioteca que está en presencial en Avenida Jorge Basadre. Tenemos también materiales que van a poder encontrar en la página infografía.exportemos.pe. Van a poder encontrar información referente a fichas técnicas de negociación, ya que cada país tiene una cultura diferente, ¿verdad? Entonces, ya sean temas de horarios, de culturas, en formas de negociación, etcétera, van a poder encontrar todo este material en esta sección. Fichas del perfil de mercado, etcétera. También el tema del clima del país, todo esto, todo esto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero exportar casacas hacia Miami, ¿estaría bien? Exacto, entonces yo antes de arriesgarme a exportar a un país, tengo que ver cómo va, tengo que ver la ficha del producto, la ficha del mercado, perdón, para ver cuáles son las regulaciones, su tema del clima, cuáles son las negociaciones que ellos hacen, cómo realizan. Hay algunos países que no, que solo hacen negociaciones con, no sé, solo los hombres, entonces hay que ver todo eso. Para ello, tenemos varias fichas de negociación de varios países que ustedes lo van a poder observar en nuestra sección de infografías. Pueden también acceder a los boletines virtuales, a veces me dicen, Lizbeth, yo, ok, quiero tener todos estos materiales, etcétera, ¿cómo puedo hacer? Ingresan a nuestro portal o al enlace que está ahí, en nuestro portal exportemos.pe, se dirigen en la parte inferior, en la última parte, y ahí sale, ingresar su correo electrónico, y una vez que ustedes están registrados, les va a llegar invitaciones del miércoles del exportador, invitaciones de algunas otras capacitaciones, actualizaciones en cuanto al tema de exportaciones, no sé, leyes, noticias, etcétera, todo el tema de exportaciones, todo material referente a exportaciones, entonces si están ustedes, porque entiendo que todas las personas que estamos conectadas es porque estamos interesados en el tema de exportación, entonces, ¿qué más escribirnos y que nos puedan llegar materiales de capacitaciones, actualizaciones en tema de exportaciones, ¿no? Todo ello lo van a poder encontrar registrándose en el enlace de boletines virtuales. Otro punto también importante es el tema de las herramientas logísticas para la exportación, muchas personas me preguntan, por ejemplo, Lisbeth, ¿cuánto me va a costar a mí enviar mi producto hacia vía marítima, no sé, hacia Estados Unidos, Houston? ¿Cuánto me va a costar? Entonces, lo que yo les recomiendo es que puedan ingresar a la sección de rutas marítimas, si tenemos tiempito, a ver, voy a ver si puedo compartir para que ustedes puedan ver, porque es muy, esa es una de las consultas que más van a hacer ustedes, ¿no? ¿Cuánto me va a costar enviar mi producto? Entonces, vamos a ver, un segundo, ¿se puedo compartir toda la pantalla? Ok, voy a enviar hacia Estados Unidos, quiero que sea para Houston, ok, selecciono la ruta y aquí me va a arrojar acá Houston. ¿Cuánto me está costando un contenedor de 20 pies? No, deseo uno más grande, de 40, ok, ¿cuánto me estaría costando? Son precios referenciales, ok, pero mío es quizás un alimento, necesito un contenedor frigorífico porque son verduras, etcétera, uno de 40 pies refrigerado me está costando esta cantidad, pero no lo quiero enviar completo, quizás solo quiero enviar mercancía consolidada, no es mucho la mercancía que quiero enviar, ¿cuánto me está costando? Entonces acá en mercancías consolidadas voy a poder encontrar acá precios referenciales, ok, ¿en cuánto tiempo más o menos me está llegando la mercancía hacia Houston? ¿Me está llegando en 17 días? ¿Cuáles son las líneas o los operadores a cual se ha hecho esta consulta? Van a poder encontrarla acá, y acá ustedes van a poder visualizar, por ejemplo, por cada operador más o menos en cuánto está, les están llegando la mercancía y acá está, ¿no? La información que hemos estado revisando de Houston. Sí, entonces esta es una ayuda para ustedes para que tengan más o menos noción de cuáles son los precios referenciales y ustedes mismos, obviamente esos son los que nosotros hemos consultado, pero ustedes tienen toda la libertad de poder consultar por su propia cuenta a otros operadores. Me pueden decir, ok, Lizbe, pero yo quiero otros operadores, ahí solo veo cuatro, donde puedo obtener un directorio de operadores. de la misma manera, tenemos un directorio logístico donde ustedes van a poder consultar otras líneas navieras. Aquí están, líneas navieras, otros operadores, y ahí van a poder encontrar otros. Ingreso a detalle y acá me va a arrojar número telefónico, correo electrónico, la persona de contacto, número de celular, para yo misma poder consultar y cotizar, ¿sí? También, por ejemplo, ustedes saben, cuando una mercancía supera los 5 mil dólares, es obligatorio contratar a un agente aduanero. Recuerden que no es lo mismo un agente aduanero que el operador logístico. Entonces, necesito un agente aduanero obligatoriamente cuando es 5 mil dólares. Acá voy a seleccionar y también voy a encontrar este tipo de información, los detalles. Lizbe, necesito quizás solo un transporte que envíe mi mercancía acá en el mercado nacional, que traslade un transporte de carga desde el almacén que tengo en Lurín hasta el puerto. Van a poder encontrar acá transportes de carga nacional, de carga internacional, para mercancías a países vecinos, etcétera, ¿no? Van a un montón de operadores logísticos que intervienen en el proceso de exportación, empaques de envases y embalajes, líneas aéreas, etcétera. ¿Sí? Lo mismo que rutas marítimas, también la van a poder encontrar en rutas aéreas. Ustedes ingresan, seleccionan y van a poder encontrar precios referenciales de rutas aéreas. Otra herramienta que también consultan mucho es la herramienta de costos de exportación. ¿Qué quiere decir? A veces nos dicen, ¿ustedes han escuchado sobre los 5 Terms? Exacto. Los que ya estamos un poquito empapados en el tema de comercio exterior, de exportaciones, puede que tu importador te diga, no sé, a ver, Lorena, por favor, cotízame paltas, una tonelada de palta, pero quiero que me lo cotices en CIF. Y también, por si acaso, cotízame en FOP, ¿no? En los dos. Entonces, a veces hay muchas dudas en cuanto a cómo cotizar ese tipo de información. No saben, o no se sabe todavía distinguir qué es lo que diferencia un incoter de otro, ¿no? ¿Qué son los incoters? Delimitan las responsabilidades del importador, exportador, quién se hace cargo de ello. Entonces, yo simplemente ingresando a este simulador tengo que registrarme, sí, igual datos básicos y voy a poder ingresar y ahí me van a ir pidiendo, me van a ir solicitando datos. ¿Cuánto es el costo de mi producto, el costo en sí? ¿Cuánto me están cobrando por enviar el producto? Si es que necesito, ¿cuánto me está costando, no sé, el valor del estiva, etcétera? Me van a ir pidiendo si tiene seguro mi producto, voy colocando, trato de colocar obviamente los datos más reales de acuerdo a mi producto y automáticamente en la parte inferior se van a ir actualizando los precios en los diferentes 5 terms para que ustedes puedan posteriormente saber más o menos cuáles son los precios según su producto que ustedes están colocando en los diferentes 5 terms. Esta es una herramienta que también es de mucha utilidad para los usuarios. Simplemente es gratuito, hay que realizar un registro básico para acceder a este simulador. ¿Sí? Entonces, estas son las herramientas que nosotros tenemos en lo que es herramientas logísticas, rutas marítimas, rutas aéreas, directorio logístico, herramientas de costo de información. También lo tenemos en app para las personas pero solo está en lo que es Play Store. Las personas que quieran descargar esta aplicación lo pueden realizar. Listo, ya pasamos el tema de información. Ahora, incapacitación. ¿Qué tenemos en capacitaciones? Les estaba comentando que tenemos los miércoles del exportador como ustedes están aquí, ¿verdad? Todos los miércoles del año realizamos seminarios gratuitos referente a exportaciones. Actualmente estamos dando, este es el webinar, ahora se cambió, antes teníamos presencial y se cambió todo lo que es el webinar por la situación de la pandemia y todo lo que había pasado. Estamos retomando este año a la modalidad presencial. Todos los miércoles del último mes realizamos el presencial, ¿sí? Los seminarios presenciales donde ustedes van a poder acudir a la instalación en el auditorio Avenida Jorge Basadres 610 San Isidro y van a poder acudir y asistir a lo que es estos seminarios presenciales. La programación, como ya muchos que están conectados y se han inscrito les llega al correo electrónico y les sale si es modalidad presencial o pueden verlo en nuestro portal exportemos.p la programación de la semana, ¿no? Y ahí les va a figurar si es presencial o virtual, pero todos los miércoles del mes se hace de manera presencial a excepción obviamente de algún feriado que se vaya a presentar, ¿no? De la misma manera todos los PPTs son depositados en nuestro portal repositorio.promperu.gb.p Recuerden, aparte de esto, de esta capacitación del miércoles tenemos el programa de comercio electrónico. El programa de comercio electrónico se presenta en dos formas. Uno es los programas y los talleres. ¿Sí? Este programa cuando son los programas son como pequeños cursos que pueden durar de un mes, mes y medio. Entonces, estos sí están destinados de acuerdo al programa a empresas, solo están destinados a las empresas que pueden ser exportadoras, exportadores en procesos, va a depender del programa, de los requisitos del programa y si se lleva una constancia de participación la persona que haya estado participando por parte de la empresa, ¿no? Ahora, quizás yo no aplico, todavía estoy investigando, etcétera, cómo puedo participar porque son temas solo de comercio electrónico, por ejemplo, como temas de marketing digital, participación o cómo utilizar los marketplaces, etcétera. Tenemos muy aparte de estos programas los talleres. Los talleres son cápsulas sacadas de estos programas que solo duran uno, dos o tres días a lo mucho que ya son temas más informativos. No se otorgan constancias de participación, pero si se tocan, se jalan los puntos más importantes de estos programas para que también puedan las personas que están investigando naturales puedan llevarse información referente a ello. ¿Dónde pueden encontrar información en todo esto? Está en el portal que está acá debajo ecommerce.promperu.gb.pe Van a poder encontrar todo lo que es, ahí van a encontrar el calendario sobre los programas y los talleres que están disponibles y cómo se pueden inscribir y cuáles son los requisitos específicos para cada uno. Otras capacitaciones que también manejamos son, como estábamos viendo, por ejemplo, están dentro del e-commerce el taller de marketing digital que solo, este en nuestra ocasión se fue solo dos días, como les menciono, son pequeñas cápsulas, el taller de transformación digital, talleres de uso de canales digitales e-commerce, branding corporativo, estos son los talleres que solo son uno o dos días, pero están abiertos a público en general, investigadores, estudiantes, todo tipo de personas que deseen participar. Por otro lado, también en cuanto a capacitaciones, les recomiendo que puedan inscribirse en nuestro portal de Facebook que es PromPerú Oficial. Nosotros, si bien somos parte del Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación, también tenemos otros departamentos que están divididos por sectores, el sector de agro, de textil, el sector de manufacturas, etcétera, el área de logística, el área de finanzas, y en algunas ocasiones estos departamentos sacan sus propias capacitaciones, el área de videocomercio, y lo publican todas las capacitaciones que se vayan a brindar, son publicados en nuestras redes sociales. Una de estas redes, la que más se utiliza es la del Facebook. Se colocan ahí y ahí va a salir el enlace donde se pueden inscribir. Así que, yo les recomiendo siempre que estén ligados al Facebook para que puedan estar actualizándose todo sobre las capacitaciones, etcétera. Muy aparte, tenemos asistencia empresarial. ¿Qué es una asistencia empresarial? En cuanto a la asistencia empresarial, tenemos lo que es la ruta exportadora. Este es un programa que va a demorar o va a tomar de acuerdo a la posición que esté la empresa. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? Toma toda esta ruta, se les va, en general, se le va a ayudar a hacer al usuario que tiene que ser obviamente el dueño, gerente de la empresa o el encargado del tema de exportaciones de la empresa. a elaborar un plan de negocio de exportaciones. Se les va a brindar todas las asesorías correspondientes referente a las diferentes áreas que maneja desde el área logística, finanza, como estábamos viendo. Están con todos los especialistas, van a estar en la mano de todos los especialistas de PROM Perú. Y una vez en la última fase culminada esta orientación o esta asistencia mucho más personalizada ya que es elaborar un plan de negocio de exportación de acuerdo a su producto o a la ruta que ustedes se ubiquen les puede permitir una vez que es un plan de negocio de exportación entonces ¿cuál sería la última fase? Aplicar lo aprendido en este plan de negocio de exportación por lo que se le da prioridad a que puedan participar en eventos, ferias, ruedas de negocio, misiones comerciales y que puedan aplicar lo aprendido en esta ruta exportadora. actualmente por ejemplo tenemos ya varias empresas acá se les va a mostrar a nivel regional las empresas que ya están participando con nosotros en la ruta exportadora desde el 2012. Requisito básico para yo ser participante de la ruta exportadora uno me van a pedir es que tenga mi test del exportador el test del exportador que es es lo mismo es un test donde se realiza la pregunta a las empresas para saber en qué posición están. El rango una vez llenado el test es de 0 a 3 lo que pedimos es que sea mayor a 1.5 para considerar que la empresa tiene potencial exportador y puede realizar un plan de negocio de exportación porque si quizás es una empresa que tiene un poco puntaje entendemos que todavía no tiene el conocimiento necesario en algunos temas de exportaciones entonces todavía hasta que cumpla todo ello se le invita a las participaciones en los miércoles del exportador todo ello para que vaya reforzando requisitos básicos para la ruta uno que el puntaje sea mayor a 1.5 en cuanto al test del exportador lo van a llenar acá ingresando a rutex.pro peru.gb.p participa empresa y ahí van a poder llenar el test del exportador otro que la empresa haya exportado anteriormente si es que la empresa no ha exportado anteriormente uno tiene que la empresa tener un año si es que no ha exportado tiene que tener un año de permanencia en el mercado nacional y ventas anuales de 150.000 si es que no ha exportado el último año ventas anuales de 150.000 facturados si es que no ha exportado y si es que ha exportado por lo menos que tenga una exportación para nosotros identificar que la empresa ya tiene una exportación tiene la idea de negocio tiene más o menos la idea de cómo se realiza un proceso de exportación entonces podría aplicar a lo que es la ruta exportadora si los que deseen participar simplemente llenan su test a través de este enlace para que ya lo tengan y se comunican al correo rutexportadora arroba promperu.jv.pe dejan sus datos mi puntaje es tal mis datos son tal y ahí ya el especialista va a evaluar si la empresa puede participar en la ruta exportadora ya que están de la mano de todos los especialistas de promperu y les van a ayudar y apoyar en cuanto a una orientación mucho más específica este es el enlace donde van a poder ingresar para que llenen su test del exportador una vez que llenan el test del exportador simplemente escriben al correo rutexportadora arroba promperu.jv.pe y van a dar su puntaje del test los datos de la empresa y ya el especialista les va a evaluar para que puedan ser partícipes de esta ruta exportadora que les estaba mencionando que es una fase donde se les ayuda a hacer un plan de negocio de exportación y están de la mano de todos los especialistas por un ¿cuáles son los puntos que se van a tocar? como les estaba mencionando dentro de la ruta exportadora tenemos también aparte del plan de negocio de exportaciones que se les ayuda obviamente van a estar reforzándose con los temas de programas de gestión de calidad sobre cómo hacer un programa 5S un HASAP normas de inocuidad para productos agrícolas accesos de mercado que son regulaciones programas de comercio sostenible están con todos los especialistas del área de biocomercio y les también pueden ustedes al ser parte de la ruta exportadora llevar todos estos programas programa de biocomercio mujeres empresarias líderes y exporta sobre la medición de huella de carbono trazabilidad de alimentos orgánicos las buenas prácticas temas logísticos acceso de financiamiento con el departamento de finanzas etcétera entonces ya vimos por un lado todo lo que es orientación ya vimos lo que son las capacitaciones cómo voy a reforzar mi conocimiento y todo ello ¿verdad? hasta ahí ya pasamos una primera etapa que es una de las principales para que ustedes puedan enviar su producto hacia el exterior ahora ¿cómo promociono mi producto hacia el exterior? en esta etapa vamos a ver cuáles son los principales por ejemplo tenemos el portal que es el match.promperu.gov.pe el match.promperu.gov.pe es una página donde nosotros vamos a ingresar y vamos a encontrar unos cuadrantes de acuerdo al sector solo son seis me parece dice agro vestimenta manufacturas servicios hidrobiológicos en general selecciono mi sector ingreso y ahí voy a encontrar los eventos que están disponibles para yo poder participar ahora recuerden nosotros no organizamos los eventos participamos ¿qué hacemos? vamos con un stand grande de Promperu y ahí vamos a llevar a empresas a que puedan promocionar sus productos de acuerdo ¿cuáles son los requisitos? cada evento tiene un criterio de participación diferente entonces en cada cuadrante ustedes van a lo que tienen que hacer es ingresar y ahí les va a arrojar cuáles son los criterios por ese evento que ustedes desean participar para que puedan ahí van a poder encontrar por sectores los diferentes eventos donde estamos participando ¿no? de igual manera para todo lo que son ya sean programas talleres o participación en eventos le van a pedir el test del exportador así que yo también les recomiendo así vayan o no a participar llenen su test del exportador porque ahí también les va a salir qué áreas o qué puntos hay que reforzar entonces ahí ustedes también van a visualizar qué área o qué temas necesito reforzar a qué capacitaciones puedo acudir y todo ello uno de los eventos por ejemplo más conocidos en el área textil es el de Perú Moda y nosotros como les mencionamos participamos en estos eventos siempre los eventos esto por ejemplo usualmente se da me parece para septiembre siempre salen los eventos en el match con dos o tres meses de anticipación a veces quieren inscribirse desde enero y no está no figura el evento en nuestro calendario en el match es porque siempre figura con dos o tres meses de anticipación y esto se va actualizando así que les recomiendo que estén constantemente ingresando para que vean cuáles son los eventos que están disponibles para la inscripción entonces a través de la feria pueden captar compradores otra de las herramientas que tenemos es el Perú Marketplace esta es una herramienta que es como un directorio es un marketplace ¿no? donde ustedes se registran colocan las fotos de sus productos sus datos y de igual manera hay otro comprador que también si quiere acceder a esta información si bien puede ver los productos pero si quiere tomar contacto con la empresa tiene que registrarse entonces de esta manera se forma como un marketplace para que ustedes puedan hacer el contacto con otras empresas ¿cuáles son los beneficios? que si bien nosotros así como ustedes nos piden compradores extranjeros las empresas en el exterior varias empresas toman contacto con nosotros y lo primero que nos piden es hacer contacto con una empresa peruana la primera página que nosotros vamos a derivar es el Perú Marketplace porque si bien nosotros como política no podemos recomendar ninguna empresa privada ya sean operadores logísticos en todos los temas por ser parte del estado público pero si indicamos que las empresas que están bajo este directorio pasan un filtro para ser parte nosotros evaluamos a la empresa entonces de acuerdo a ello se les coloca en el portal ¿sí? eso sería todo de mi parte cualquier consulta referente al tema de exportaciones o los servicios que nosotros realizamos pueden tomar contacto al correo de exportaciones punto pro peru punto gb punto p espero sinceramente que haya sido de utilidad y que sepan un poco más cuáles son los servicios que nosotros brindamos qué tipo de orientación capacitaciones asistencias información en cuanto a las plataformas que van a tener si no saben Lisbeth me perdí por favor o solicitan una asesoría virtual quiero que me ayudes a cómo utilizar la página de herramientas logísticas no sabía cómo utilizar rutas marítimas te contactas con nosotros y quizás por videoconferencia te orientamos a cómo utilizar esta plataforma necesito exportar zapatos hacia Colombia ¿cuáles son los requisitos? te puedes comunicar con nosotros ver temas estadísticos etcétera todo lo que es o concierne el tema de exportaciones Katy García pregunta ¿cómo puede encontrar clientes en el exterior para productos picantes? ok como les estaba mencionando si bien nosotros no contamos con un directorio específico brindamos rutas una de estas rutas es a través de la participación en las ferias y eventos que es a través del match otro es también que ustedes puedan ser parte del directorio Perú Marketplace otra opción es que también puedan revisar las herramientas de inteligencia comercial acá tengo un poquito de tiempo y voy a por ejemplo a orientarles cómo se utiliza lo que es la plataforma Trima para acceder a esta información hay que estar logueado registrarse yo ya tengo mi cuenta registrada y si cuentas con la partida de acuerdo a tu producto porque voy a colocar otra partida este 10-0 ya ya Liz Berríez Medina por ejemplo herramientas de inteligencia comercial me refiero a páginas web donde yo puedo ingresar acá selecciono el tema de importación coloco mi partida a la mano tengo lo que es la 10-0-8-50 que es el aquí selecciono el país de interés y me voy a empresas tengo que estar logueada porque si no estos items de abajo no me va a figurar o solo me va a figurar posiblemente las series anuales trimestrales mensuales no los de los costados entonces para ello tengo que estar logueada ingreso a empresas que es lo que estoy haciendo es buscar empresas que importen la partida que estoy colocando en Alemania si coloco exportaciones me van a salir las que están exportando y a mí lo que me interesa es saber quiénes están comprando quiénes son los que están importando ¿verdad? entonces acá voy a encontrar ingreso y acá en algunas ocasiones me salen las páginas web en otras no pero yo por lo menos ya con tener el nombre y si es que tengo la página web genial ingreso selección ingreso busco correo de contacto y a través del correo le puedo enviar mi ficha técnica mi catálogo de productos etcétera sí el trade map no tiene costo solo que sí hay que hacerse un registro pero también es básico y pueden acceder a esta información portales decía hay herramientas que también las puedan ayudar y hay otras herramientas en el mercado por ejemplo el TFO que es un directorio también de solo de importadores de Canadá yo no sé si ustedes también quizás conocen un poquito el detallado por partida de SUNAT donde ustedes pueden acceder a esta información y en algunas ocasiones cuando descargan el detallado por partida de SUNAT es ingresando para ello como es un poco largo esto nosotros incluso hemos elaborado un manual donde ustedes ingresan se pueden tomar contacto con los diferentes canales por el correo whatsapp etcétera solicitar quizás este manual donde ustedes ingresan colocan la partida arancelaria y en algunas ocasiones les arroja las importadoras las empresas que han importado y en algunas ocasiones no les arroja el operador logístico que han utilizado para hacer esa exportación entonces por lo menos yo ya contener el nombre de la empresa puedo buscar si tiene página web porque ya sé que importado es una empresa segura entonces toda esta información es una de las herramientas de inteligencia ¿no? eso es para conceder compradores extranjeros ¿sí? ¿otra consulta Carmen? Sí muchas gracias Lisbeth ya ahí Katy ha podido observar una de las tantas herramientas que pueden brindar la información sobre potenciales clientes en el exterior o al menos tener estos datos de información sobre estas empresas que anteriormente han importado algún tipo de producto en relación a una subpartida arancelaria ¿no? Melina si tiene costo del Trade Map ya Lisbeth acaba de indicar de que es una herramienta totalmente gratuita sin embargo lo que sí se le sugiere es que puedan crear una cuenta ¿no? en este portal para poder obtener toda la información pero la información en sí es gratuita no hay que hacer algún tipo de pago de suscripción o similar Lorena nos dice buenos días quisiera saber cómo ser parte del directorio de PromPerú ya que formo parte de una empresa que es operador logístico y al momento de que el exportador pueda realizar sus búsquedas por las páginas de bueno de institución Lisbeth tal vez puedas comentar un poquito sobre el registro de las empresas exacto en nuestro directorio logístico Sí, justo ese es el directorio logístico que nosotros manejamos si desean quizás algunos operadores ser parte y pasar el filtro para ser parte de este directorio simplemente tienen que registrarse ¿sí? ahí van a registrar sus datos ya el especialista se va a comunicar de logística se va a comunicar con ustedes para pasar la entrevista o demás información adicional que desee para ser parte de este de este directorio Sí, claro mencionarles como les estaba diciendo en un inicio pero que igual para cualquier consulta referente a exportaciones o dudas incluso que le hayas quedado en cuanto a la charla o quieran aclarar un poco más el tema de directorios herramientas los servicios que tenemos algunas preguntas puntuales sobre exportación de un producto específico o sea si un país específico pueden tomarlo con nosotros a través de los canales correo electrónico o whatsapp que nosotros somos las que atendemos ¿no? el correo electrónico el whatsapp telefónico presencial ahí nos van a poder encontrar o a través de la videoconferencia solo seleccionando el horario para algunas consultas puntuales o personalizadas de igual manera espero que les haya sido de mucha utilidad esta información y que sepan qué servicios específicos brindamos nosotros para que los puedan apoyar en todo este proceso eso sería todo de mi parte cualquier consulta adicional al correo de exportaciones arroba promperu.jue.p ¡Gracias! Gracias.